Este mismo platito Miren, ese señor me deja el carro y bien pegado, todas mis plantitas se quebraron Allá está él queriendo las levantar Pero no, yo las voy a cortar, miren, miren Dice, deja ese suyón que hay, miren Toda la semana Ahorita nomás los está arrancando porque es el día de la barredora Pero él no mantiene limpio, miren, miren Allá está recogiendo la basura, miren A ver a dónde la tira, ya voy a ver, lo estoy viendo, lo estoy viendo A ver, a ver, miren ¿Por qué no agarra una bolsita? Miren, miren, allá la lleva, miren, allá la lleva, miren, miren Miren, miren, allá va, miren, allá va, miren Miren, hay personas que no colaboran a mantener limpio Y digo yo, ay Dios mío, miren, aquí tengo mi manjar Miren qué rico, miren qué rico, miren qué rico Miren qué rico esto, miren Miren, cocinado Sin grasa, miren, al vapor, miren Miren, claro que lo puse con, con, con temprana ahorita Miren, pero ya está, miren, miren, miren qué rico Miren, miren qué rico, miren Sin necesidad de ponerle grasa en el agua Miren, a lo natural, miren, a lo natural, miren Y ahora se viene aquí con dorita Dorita va a disfrutar esto, miren, miren Esta dorita, así se come rocosa, rica Miren, aquí se le antoja, miren Miren, miren qué rico Miren, 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 qué sabroso Miren, esta es una delicia, una delicia Miren, 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 miren Tómenle foto, tómenle foto Y la ponen ahí un short chiquito, miren A ver, sobrino A ver, tómenle fotito Y pónganle ahí, miren qué rico Miren, un platanito bien sabroso, miren Fuera de grasa Fuera de, de, de agua Miren, riquísimo, miren, riquísimo No en horno Porque eso de cocinar en horno También es malísimo Porque ahí cocina con pura energía Miren, no es, no es como cocinar en la planchita a vapor Miren qué rico, miren Y está bien cocidito, miren Miren, bien cocidito, miren Miren, bien rico, miren Dice Miguel, ahí está Berito Mmm, dice la nietileya Llegó, la nietileya Llegó al platanazo Al platanazo Tenga, tenga Mmm, miren Miguel Ángel Lidia, muchas gracias Llegó Luego Mmm, 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 mmm Miren Está bien rico, miren Tómenle foto y pónganlo ahí Miren, miren Miren, 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 miren Miren Y acá está el chilito todavía Miren, pero este ya no me lo va a comer No me gustó No me gustó esa clase de chile Mmm, mmm, no me gustó No está tan bueno Bueno, para hacerlo en comida Ponerle a la comida O hacerlo con huevito Pues Ha de saber diferente Ponerlo con tomatito Cerbollita Y el huevito Ha de saber diferente El chilito va Pero Para comerlo así No No, 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 como dijo el gabacho No, 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 dice el anietil ¿Cuánto tardó para cocinarse? Tardó, ya lo voy a decir. Tardó como 30 minutos. Porque lo puse tempranito y con juego lento. Porque a mí así me gusta cocinar. Con juego lento, nada de a la carrera ni no. Por eso hago las cosas con tiempo. Llegó un bocadito. Venga, ábrelo, camión. Dice la nieta, tiene un plátano cocinado a vapor. A vapor, no grasa, no agua. Miren, bien rico y bien cocinadito. Miren, bien cocido. Duró 30 minutos. Sí, claro que sí. Hay que ponerlos con tiempo, ¿verdad? Ahora, si lo quieres cocinar en la carrera, pues súbele a la llama y tápelo adentro de una ollita. Lo tapa y se le cose también así, de bueno. Pero a mí me gusta cocinarlo despacio. ¿Ves? Pero si lo quieres cocinar en 5 o 10 minutitos, los puede envolver con el papel aluminio. Los pone en una ollita hondita. Lo tapa y en 5 minutos estos platanitos van a estar sabrositos. Sabrositos, sin necesidad de agua. ¿Sí? No tiene que ponerle agua. ¿Sí? Y sabe bien rico, miren. Fuera de grasa, todo, miren. Miren, muy rico. Miren, aquí está, miren, el platanito sabroso, delicioso. Y aquí está la negrita. Este es la negrita, miren. Así dijo Laurita. Con una negrita. Pues aquí está, con una negrita. Con una negrita que no sabe nada. Dice... Dice...